Bienvenidos al show del hombre cassette, este espacio semanal audiovisual en donde vamos a no solo hablar y a dialogar, sino a pillar esos videos o llamémoslo así, antivideos o videos de autor. La idea es no pillar lo mismo que estamos viendo en MTV o en otros canales locales y pillar y recordar videos anteriores que nos llenan de emoción y que también son bacanos desde lo estético, desde lo artístico, esa es la idea del hombro que hace, hoy vamos a tener a un músico muy bacano desde lo audiovisual, pero también en su música, él es Fatboy Slim, que es más conocido o que tiene un nombre de Norman Cook y la idea con Fatboy Slim es hablar de su audiovisual, vamos a poner cuatro videos, es un espacio de 20 minutos semanal para que nos parchemos a ver videitos entonces. Fatboy Slim propone una idea muy bacana con el videoclip y es el video de autor, el video de autor es darle su canción a una casa creativa o a un autor en particular para que él escuche la canción bastante y haga lo que le dé la gana con ese video y con esa canción audiovisualmente. Hoy vamos a ver cuatro propuestas de esos videos, artistas que decidieron tomar esas canciones para hablar de la música de Fatboy Slim. El primer video que vamos a ver es este que estamos viendo ahí atrásito, es un video muy bacano que Fatboy Slim le propone a un autor para que reflexione acerca del racismo, entonces propone una dramática narrativa ahí con un man que es muy racista, un típico americano que se encuentra en su país lleno de gente que él no considera amiga suya y empieza a rechazarla. Es muy bacano porque es un video que tiene seis finales y tiene un detallito por ahí de un personaje que para que se lo pillen que es como una especie de fantasmita. Hoy vamos a ver el final que tiene a Paris Hilton y que Paris Hilton se interpreta ya misma, entonces vamos a ver este video llamado Don't Let Me Me More, en inglés chino. ¡Suscríbete al canal!